Hoy en Meganoticias San Luis les presentamos el reportaje especial educación en casa en comunidades del valle. No habrá examen de admisión en las preparatorias. Detecta Secretaría de Seguridad Pública del estado páginas apoglifas. Semana próxima inicia pintado de señalamiento en la calle 26. Testo y más en punto de las 8 de la noche. ¡Gracias!